Nada me hace falta, solo una mirada Que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra que salga desde el alma Y que la fuerza del destino te una tira nuevo a mi Por amor, el que ahora sea el mismo amor El que te encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más negrano y no más azul Por puro amor, solo estoy yo Nada me hace falta, solo estoy yo